La señora Moreira García, de segundo B. La señora Patricia Ponce, de tercero A. La señora Jennifer Moreira, de tercero B. La señora Rocío Olton, de cuarto C. La señora Gabriela Santana, de séptimo B. La señora Maritza Mera Tordosa, de noveno A. La señora Erika Zambrano Sedeño, de noveno B. La señora Clara Guadaluisa, de décimo A. La señora Ana Jope, de décimo B. Y la señora Miriam Palma, de segundo y bachillerato B. Ellas son nuestras finalistas. Bien, con nuestra finalista se prepara décimo B. Que en breves minutos va a hacer su presentación. Se les recuerda que después de la lección, de esta lección de...